A una persona que nos puede llevar de la mano, que no entiende solo ese tema porque lo ha estudiado, sino porque su papá tenía bien investigada la familia del general César Gutiérrez Rebollo, tenía bien investigada la familia del presidente, familia política del presidente Ernesto Cedillo Ponce de León y su involucramiento con el cártel de Colima. Así que para estudiar este y para conocer este tema, ¿qué les parece? Mejor pasamos con el licenciado César Gutiérrez Piego, que además me da mucho gusto porque lo conozco, porque lo sigo, porque sé lo que hace. César, ¿cómo estás? Me da mucho gusto platicar contigo. Maestro, un placer estar aquí contigo como siempre. Un saludo a ti y a todas las personas que nos ven. Licenciado, todo mundo está hablando hoy de narcotráfico, de los Zetas, de los ardillos, del involucramiento del presidente Andrés Manuel López Obrador en los dineros de los Zetas, que tú los conoces bien. Así que han hecho un desastre de un tema que verdaderamente no valdría la pena, pero es parte de un esfuerzo con los de Tim Golden de Anabel Hernández por ensuciar al presidente López Obrador y en el marco del proceso electoral. ¿Qué hay? ¿Qué sabemos? Yo digo, este reportaje es un chiste. Yo ya no sé si ponerme a reír, licenciado, pero ¿cómo lo explicamos? Mira, yo la verdad es que he tenido que estar trabajando todo el día. Ojalá y tuviera yo las oportunidades económicas que tienen muchos políticos de oposición. Yo tengo que trabajar para pagar las pensiones, pero la verdad es que me llamó la atención cuando vi los comentarios que se hace a este reportaje y me llamó poderosamente la atención porque supuestamente este líder de los ardillos es el Sorteca Jiménez. De acuerdo a lo que he estado leyendo y a lo que se pudo entender, no? Porque es una persona que no se identifica, que está este con el rostro cubierto y si esta persona, bueno, es una persona que tiene 41 años y que está documentado. Lo que me llamó la atención es que digan que los Zetas fueron quienes financiaron supuestamente la campaña de Andrés Manuel López Obrador y que ellos llegaron con esa encomienda. Y por eso les hice como que varios comentarios, no? Subí un tuit a las redes sociales en donde dije, bueno, si van a inventar una historia, no van a hacer un montaje, por lo menos que tenga congruencia. Yo puedo entender que la gente a lo mejor no conoce sobre temas de narcotráfico y en cuanto escucha los Zetas lo escucha como un impacto fuerte, no? Al decir wow, hasta los Zetas estaban involucrados y esta persona, este supuesto Celso Ortega Jiménez dice que él era agente cercana de Omar Treviño Morales o Alejandro Omar Treviño Morales, que era conocido como el Zeta 42, no? Para que la gente pueda ubicar. El Zeta 42 fue detenido en el año 2015, era hermano de Miguel Ángel Treviño Morales, que era, fue detenido, que era el Zeta 40 y fue detenido en el 2003. La parte que no tiene congruencia en cuanto a lo que están diciendo en este supuesto reportaje, por lo cual digo que es un montaje, es que en aquel entonces, en el estado de Guerrero, ya existía este grupo que se llamaban Los Ardillos. Y se le llamaban Los Ardillos porque el padre que inicia todo esto, que era Celso Ortega Rosas, le decían La Ardilla y él era un ex policía rural. Y estos Ardillos, no? Pertenecían a un grupo criminal, pero que era el del cártel de Sinaloa, cuando estaban auspiciados por el grupo de los Beltrán Leiva. Pues no tiene lógica el hecho de que los Beltrán Leiva, que estaban, tenían una muerte o se estaban peleados a muerte con los Zetas, supuestamente hubieran utilizado a una persona que trabajaba con los Zetas cuando está publicado. Cuando se sabe, se tiene el conocimiento, están las investigaciones que Los Ardillos trabajaban con los Beltrán Leiva, que era el cártel de Sinaloa. Entonces, obviamente, no tiene lógica lo que están diciendo. Asimismo, también mencionan que este cártel de los Zetas, supuestamente, apoyó la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Pero hay que recordar algo. Los Zetas realmente no se convierten en un cartel hasta posterior a que fue extraditado, si el Cárdenas Guillén, que fue en el año 2007. Hasta el año 2008, 2009, pues seguía manejándose como el cártel del Golfo, no los Zetas. Los Zetas era el brazo armado único y exclusivamente del cártel del Golfo. ¿Por qué se llamaban Zetas? Bueno, pues porque la clave que utilizaban ellos cuando estaban en la extinta Policía Judicial Federal era como Zulu 1, Zulu 2, Zulu 3, Zulu 4. Entonces, esa Zulu, que era una Zeta, pues la empezaron a cambiar para autodenominarse ellos como Zeta 1, Zeta 2, Zeta 3, y así fue como se fue llevando acá. Todos conocemos cómo se dieron los orígenes, que muchos de ellos pertenecían al GAFE, ¿no?, a los grupos de fuerzas especiales del Ejército Mexicano, que posteriormente llegaron a trabajar a la Procuraduría General de la República en la extinta Policía Judicial Federal y que terminaron desertando derivado del maltrato que tuvieron en su momento. Pero ahí es donde a mí me llama la atención, maestro Cruz, que tú conoces también de estos temas. Que quieran decir que ahora supuestamente los Zetas habían financiado una campaña cuando primero dijeron que supuestamente era el cártel de Ginaloa, cuando los Zetas no existían como un cártel de la droga en el año 2006, era el cártel del Golfo. Y segundo, los Ardillos pertenecían al cártel del Pacífico o trabajaban asociados con el cártel del Pacífico, que es conocido como el cártel de Sinaloa, con los Beltrán Leiva. Entonces, por supuesto que no tiene ninguna lógica lo que están diciendo. Independientemente de que conocemos que ellos son los líderes regionales de la zona de la montaña en Guerrero, que un hermano de ellos ha sido presidente municipal y que van nuevamente a ser diputado por parte del PRD, pues obviamente les faltó imaginación. Y tal vez para las personas que no conozcan sobre el tema podrían creer un poco de lo que están hablando. Yo que sí conozco de estructuras criminales, conozco el tema, que lo he estudiado, que ha tenido que ver también con la defensa que yo tuve que llevar de mi señor padre y que aparte como especialista en seguridad pública y en seguridad nacional, pues conozco del tema. Por supuesto, dije que les falta imaginación para poder hacer un montaje de este estilo que no tiene ninguna lógica y que incluso no coinciden ni fechas ni carteles que dicen que supuestamente estaban financiando una campaña.